... Hoy Santa Cruz de Esla Salceda, la localidad ribereña, se viste de fiesta para la beatificación de la hermana Agustina Caridad Álvarez. Una hermana proveniente de esta localidad y con motivo de esta beatificación se ha realizado una fiesta en su honor. Estamos con la familia de la protagonista de hoy, de Caridad Álvarez. Muy buenos días. Me imagino que una celebración la de hoy con muchas emociones, ¿no? Muchísimas emociones. Son momentos que realmente te emocionan de ver que una tía nuestra ha llegado a los altares. La beatificaron el 8 de diciembre de 2018 en Argelia. Estuvimos en Argel también, un país musulmán, el cual nos acogió bastante bien. Estuvimos allí una celebración muy bonita porque era de más mártires que mataron. Son 17 mártires y Sor Ester Paníago Alonso y Sor Caridad Álvarez Martín. Sor Caridad Álvarez Martín es natural de aquí, de Santa Cruz de la Salceda. En 1955 entra la congregación de las Agustinas Misioneras y hasta el día del Domun, el 24 de octubre de ese año, que era el 1994, cuando iban a misa, justo les dieron un disparo. En la puerta de la iglesia, pues les dieron un disparo en la cabeza, la cual prácticamente a Ester Paníagua fue fulminante. Y a la tía se quedó en la mesa de operaciones. Contadme la historia, cómo ha sido el proceso. Comentabais que habíais estado fuera para finalmente que fuera considerada la beata. ¿Cómo ha sido un poco el proceso? Bueno, primero tuvimos un encuentro económico ecuménico en Roma, después estuvimos en Lyon y después el Papa Francisco en enero ya concedió la beatificación. Y entonces la beatificación, ya te lo he dicho, ha sido el 8 de diciembre del 2018 en Argel. Me imagino que desde aquí, desde Santa Cruz de las Alcea, desde su gente del pueblo, habrá habido gran apoyo para conseguir este... Pues totalmente, totalmente. Bueno, ya lo ves que el pueblo está entregado, el párroco ha intentado posportarse de colaborar lo máximo, las monjas, las agustinas misioneras, pues eso, como era una hermana más, se han volcado en todos los sentidos. Bueno, espero que sea una celebración y que viváis el momento como se debe. Muchísimas gracias por atendernos, nos entretenemos más que esto y a mí. Muchas gracias a vosotros por venir. Gracias. Adiós. 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 Grita la gente, el amor de Dios no acaba, y la voz de Dios se pierde. Te voy juntos, grita la gente, el amor de Dios no acaba, y la voz de Dios se pierde. Te voy juntos, grita la gente, el amor de Dios no acaba, y la voz de Dios no acaba, y la voz de Dios se pierde. Te voy juntos, grita la gente, el amor de Dios no acaba, y la voz de Dios se pierde. Te voy juntos, grita la gente, el amor de Dios no acaba, y la voz de Dios se pierde. Te voy juntos. Gracias, os doy la bienvenida a todos en mi lugar, don Fernando, que representa nuestro abismo que lo ha podido venir, y que no hace el honor de presidir esta celebración nuestra, porque caridad es nuestra. Así que agradecemos también a los hermanos, por haber venido, voy a invitarnos en la oración. Hoy es la tratación de acción de gracias, porque el 8 de diciembre en la misma ciudad de Orán, en Argelia, han sido beatificados 19 misioneros católicos, que han dado su sangre por amor a Dios y al pueblo argelino. Eso es la tratación de acción 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 que fue tan dolorosa y también caridad en la fe. Hermanos y hermanos, es una alegría, es un honor, un orgullo, pero también motivo de dar gracias a Dios. Dios bendice este pueblo. Ojalá que sepamos contestar a lo que nos dice el Señor Dios. En primer lugar vamos a escuchar a Madre General de Madre Tidá, de las Madres Agustinas Misioneras, que va a dirigirse a nosotros. Madre Tidá. De todos es conocido que el día 8 de diciembre de 2018, en la ciudad de Orán, Argelia, fueron beatificados 19 religiosos mártires, entre ellos dos Agustinas Misioneras, Caridad Álvarez Martín y Ester Paniago Alonso. Las Agustinas Misioneras de los cuatro continentes donde estamos presentes, hemos querido compartir este don del martirio y de la beatificación con la Iglesia Universal y también con las iglesias locales, con este pueblo, con esta iglesia local. Por eso, hoy nos congregamos aquí en esta parroquia de la Asunción, donde caridad se inició en la fe cristiana, recibiendo los sacramentos del bautismo y de la confirmación para celebrar la Eucaristía de acción de gracias por la vida, por su vida. Con inmensa alegría doy mi más cordial bienvenida y acogida en nombre propio, en nombre del Gobierno General en Roma y de todas las Agustinas Misioneras, aquí presentes y otras que están ausentes, que habéis llegado de cerca y de un poquito más lejos para participar en este acontecimiento tan importante. Con una sola alma y un solo corazón, damos gracias a nuestro Dios por la vida y el testimonio de esta mujer, caridad. Agustina Misionera, sencilla, humilde, coherente, alegre y recia, nacida aquí en este pueblo de Santa Cruz de la Salceda, en la entraña de esta nuestra tierra castellana, que tantos santos ha dado a la Iglesia. Una mujer que, porque confió en el Dios providente, hizo de su vida una entrega a él a través del amor a los hermanos hasta derramar su sangre por ellos. Mi agradecimiento y cordial saludo al vicario de Episcopal, don Fernando García, de la Arquidiócesis de Burgos, y al señor Artobispo, que no ha podido venir, don Fidel Herráez Bebas. Su presencia manifiesta la unidad y comunión entre todas las realidades eclesiales. Gracias a don Jean Pierre, párroco de esta Iglesia de la Asunción, donde caridad, como he dicho, se inició en la fe cristiana. A todos los peligreses que con tanto esmero habéis preparado este evento tan importante en este pueblo. A los sacerdotes y a los religiosos que se han acercado para compartir este acontecimiento eclesial y congregacional, dejando otras tareas pastorales. A los padres agustinos que siempre nos han apoyado y están siempre a nuestro lado en todo momento. Al señor Alcalde del Pueblo, don Juan Manuel Gil Iglesias, al Consejo Parroquial y otras autoridades que con tanta amabilidad nos han acogido. A los paisanos también de caridad de este pueblo de Santa Cruz, de la Salceda y de otros lugares cercanos que habéis querido compartir esta celebración de la fe. A todos los laicos, amigos y familiares de la familia de caridad y de la familia de las Agustinas Misioneras. Especialmente, mi agradecimiento a las hermanas de nuestra congregación de Agustinas Misioneras que están hoy aquí representando a todas las que no han podido acompañarnos, pero viven en este momento muy unidas a nosotras y muy especialmente a las hermanas de las comunidades que ahora continúan la misión en Argel que están por aquí presentes y de más familiares y de algunos familiares de Esther. Nos alegramos con vosotras, la familia de Cari, de nuestra querida Cari. que estáis aquí presente, aquí delante. Hermanos, vuestra caridad Álvarez es un testimonio de mujer sencilla, humilde y entregada, que ella os ayude a conocer y amar más a Jesucristo. Recibid con orgullo y honor y con inmenso gozo su hermoso legado. Mi agradecimiento a los bucaleses que os habéis acercado a esta Iglesia para compartir nuestra gratitud y alegría y a todos los que habéis colaborado en la organización de este evento. También quiero expresar mi gratitud al señor Pedro Félix García, pintor de este cuadro, de este cuadro de cariño, que con tanto cariño, con tanto arte y con tanta fe nos ha dejado algo muy importante para el futuro. Todo lo que es nuestra hermana y todo lo que fue nuestra hermana caridad para todos los que estamos aquí y otros que están ausentes. Y un recuerdo y saludo singular a la Iglesia y pueblo argelino que con tanto cariño y respeto acogieron siempre a caridad y a tantas hermanas agustinas misioneras. Ellos, los argelinos, les ayudaron a madurar en su fe y a ensanchar sus corazones más allá de toda frontera, creencia, raza, religión y condición social. Estamos reunidos en torno al Señor. Nos convoca hoy ante Él nuestra beata caridad al mar. Nuestra Eucaristía es una acción de gracias al Señor por esta mujer fuerte y decidida, de gran coraje, de corazón misionero, buscadora e incansable de la voluntad de Dios, abandonándose plenamente a su providencia y cuidado. Mujer apasionada por la misión que se la encomendó en el pueblo argelino. Argel era su segunda patria, su segundo pueblo, ya que según ella decía, este país me enseñó una nueva manera de orientar y de ver la vida, de ver el mundo y de ser iglesia. Toda la familia agustiniana la felicitamos y la expresamos el inmenso afecto, admiración y gratitud que sentimos por su vida, por su muerte, por su martirio, la más preciada herencia que ella nos ha dejado. Posiblemente, ninguno de nosotros tendremos que afrontar el martirio cruento. Sin embargo, todos estamos llamados a cultivar y a fortalecer la fidelidad que está en la base de todo martirio. La beatificación de nuestros mártires de Argel nos debe ayudar a dar la vida en lo cotidiano. Es lo que el Señor, la Iglesia y el mundo esperan de todos nosotros como cristianos. Nuestra beata caridad, Álvarez, no consiguió la gloria para sí misma. Su sangre que empapó la tierra fue riego que produjo fecundidad y abundantes frutos. Así lo expresaba el Papa San Juan Pablo II invitándonos a conservar la memoria de los mártires y decía Si se perdiera la memoria de los cristianos que han entregado su vida por confesar su fe, el tiempo presente con sus proyectos y sus ideales perdería una de sus características más valiosas. Quiera Dios que la sangre de nuestra hermana caridad derramada en la tierra de nuestro padre San Agustín sea semilla de cristianos como siempre se ha dicho pero de cristianos encarnados en su realidad comprometidos en su transformación y con el Evangelio de Jesús en la mano y en el corazón. La beatificación de los mártires de Ángel y hoy lo referimos especialmente a nuestra querida caridad pone de manifiesto como a pesar de los acontecimientos dolorosos de aquel momento nuestras hermanas permanecieron y siguen permaneciendo en Ángel he dicho antes que aquí están varias de las hermanas todas que ahora mismo todavía están en Ángel y que estuvieron en Ángel en el tiempo del martirio de nuestras hermanas caridad y ester y ahí siguen en Ángel fieles al pueblo y a la misión entre los hermanos del Islam con la misma entrega y decisión de nuestras hermanas mártires. Hoy tenemos allí dos comunidades continuadoras de la misión. Queridos hermanos y hermanas este suceso este evento no puede quedarse en un acontecimiento aislado que pasa luego del festejo sino que ha de ser un verdadero movimiento renovador la espiritualidad de la Iglesia de las comunidades cristianas de esta comunidad parroquial y de la congregación de Agustinas Misioneras. La beatificación de Sor Caridad y Sor Ester es el espejo eficaz de la vitalidad misionera de nuestra congregación de Agustinas y una participación en la historia de la vida de unas mujeres que se tomaron tan en serio la enseñanza de Jesús que quisieron seguirlo radicalmente hasta derramar su sangre por su amado Jesús y por su querido pueblo argelino. Recemos a Dios para que la congregación de Agustinas Misioneras mirando a nuestra querida hermana y beata Caridad mantengamos vivo en la Iglesia el espíritu misionero que ella tuvo. Vamos a pedírselo a Dios en esta Eucaristía agradecerle el don de martirio el don del martirio de Caridad y a celebrar la fortaleza que puso Dios en su corazón y a todos vosotros a todos vosotros nos conceda mirar siempre hacia adelante con esperanza cristiana. Que nuestra Señora de la Asunción patrona de esta parroquia por intercesión de la beata Caridad conceda a este pueblo de Santa Cruz vivir en la concordia en el respeto la tolerancia y la solidaridad. Enhorabuena a todos y gracias de corazón. Y ahora una hermana o todas las hermanas que ahora van a hablar son todas ahora desarrollando su ministerio en Algeria y muchas de ellas han convivido con la beata Caridad. Es para que lo sepas. Ahora una de las hermanas va a darnos un poco de la vida de Caridad. Caridad Álvarez Martín nace en este pueblo Santa Cruz de la Salceda el 9 de mayo de 1933. Era la penúltima de 12 hijos en el hogar de Sotera Martín y Constantino Álvarez. Desde su tierna infancia supo lo que es el dolor pues su familia estuvo marcada por el sufrimiento. Esto no impidió que María destacase desde niña por su servicialidad y alegría. Se siente llamada por Dios e ingresa en la congregación de las Agustinas Misioneras en el año 1955. Hace su profesión de votos temporales el 26 de abril de 1957. Pronto es destinada a Argelia. Se entrega sin reservas al servicio de la misión que la ha encomendado y emite sus votos perpetuos el 3 de mayo de 1960. Su delicada salud la hace regresar a España. Recuperada vuelve a Argelia donde vive la crisis de violencia que se desencadenó hacia los años 1990. Se sabía amenazada de muerte. Con una firme vocación, amante de la vida y enamorada de la misión, no lo duda un instante, permanecerá al lado del pueblo que la ha cogido y al que ama profundamente. Estoy abierta y obediente a lo que Dios quiera de mí, a lo que vean mis superiores. María estuvo abierta al querer de Dios, quizá la costó. Deseo estar en esta actitud ante Dios en los momentos actuales. Estas sus palabras llenas de lucidez e intuición revelan su honda vivencia espiritual. Murió víctima de un atentado mortal el 23 de octubre de 1994 cuando se dirigía a celebrar la Eucaristía. Fue beatificada el 8 de diciembre de 2018 en Orán en Argelia. Con todos esos buenos sentimientos que hemos escuchado, con todo lo que hemos acogido, comenzamos esta celebración de la Eucaristía que es siempre celebración del artigo de Jesús muerto y resucitado en el que nuestra hermana caridad también se ha insertado de una manera real y por la que hoy hacemos fiesta. Y comenzamos nuestra celebración de acción de gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, por fin de sabiduría que amamos en el Espíritu Santo de Dios, Señor y tu Hijo de Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor, por fin de sabiduría que amamos en el Padre, en la gloria de Dios Padre, en la gloria de Dios Padre, Dios Padre, en la gloria de 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 Dios Padre, en la gl ¡Gracias! 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 los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios y alabamos, Señor. Mi fortaleza eres tú, no me ascidí que eres, tú eres mi roca, eres tú, no me ascidí que eres. Por tu causa nos deshuellan cada día, nos tratan como abejas de batanza, pero en todo esto vencemos de sobra gracias a Aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni proximidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es palabra de Dios y alabamos, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Estamos de fiesta, ¿verdad? Estamos de fiesta realmente. Se nota en el pueblo, el señor alcalde antes se lo decíamos, ¿verdad? Que se nota que es un día muy, muy, muy especial. El cántico por el que traían la sagrada escritura, las vestiduras, las flores, la decoración de la iglesia, la gente, que son muchos más que en el invierno, ¿verdad? También. Pues todo eso nos hace indicar que estamos en un día de fiesta, un día de alergia. Por la comunidad de cristianos de Santa Cruz de la Sanceda, por su párroco, para que al celebrar la santidad de una de sus hijas, testimonien con la vida, el amor de Dios les tiene. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por la iglesia de Argel, pequeña, testimonial y llena de vida, para que desde el corazón del Evangelio continúe ofreciendo razones para vivir, tendiendo puentes de comunión y de esperanza con nuestros hermanos musulmanes. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por la congregación de Agustinas misioneras, por las hermanas que viven en Argelia, para que la palabra de Dios guíe su vida, el Espíritu las llene de su paz y sigan siendo testigos y portadoras del amor de Dios a todos sus hijos. Roguemos al Señor. Por las familias de Caridad y Esther, para que sientan la cercanía de Dios y vivan la esperanza, que la entrega de Caridad y Esther hace crecer en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Por todos los misioneros, para que anuncien siempre a Jesús, trabajen por el Reino y sean mensajeros del amor de Dios a todos los hombres. Roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 de almas grandes. Agradecemos la presencia del señor Micaño General, don Fernando García, la presencia de agustinos y sacerdotes diocesanos, que nos han podido acompañar, y muy especialmente don Jean-Pierre, párroco local, por el interés y entusiasmo que ha puesto en la preparación de este homenaje de la beata caridad en su pueblo natal. Gracias al señor alcalde Juan Manuel Gil y a la Junta Municipal por su presencia y colaboración en este acto. A la exalcaldesa señora Mercedes, hoy aquí y que el año 1994 se hizo presente en nombre de este pueblo en la celebración ecuarística con que retiríamos los céretros de caridad y de esper en Madrid. Gracias al pueblo de Santa Cruz, orgulloso, con sobradas razones, de sus gentes, de la nueva beata hermana Caridad Árbara. Son las gentes quienes hacen grandes pueblos. Y aunque no habíamos venido nunca aquí, sí, pero os conocíamos. Caridad relataba, hablaba con cariño de su pueblo. Gracias a las familias de Caridad y Esther, que con sus actitudes ejemplares nos han enseñado y siguen haciéndolo que la fe asumida y personalizada es la mejor fuente de paz. Armonía y convivencia. Aún emocionada, recordad a la madre de Esther ante la pregunta de un periodista que si perdonaba a los asesinos de su hija. Respondió sin dudarlo. Claro que sí. Si no, no sería fiel a la memoria de mi hija. Les perdono y reto por ellas y por sus madres. Gracias a la iglesia de Argel, pequeña, carismática, martirial, que en tiempos recios supo mantener la mirada en el crucificado, fortaleciendo sus raíces en la fe, la esperanza y el amor. Gracias a nuestras hermanas agustinas, misioneras, que eligieron, pudiendo salir del peligro, permanecer al lado del pueblo, a quien por amor a Dios amaban y servían. Y que todavía hoy nos mantenemos allí, mantenemos allí su presencia de minoría, viva de testigos necesarios. Y gracias sobre todo a este grupo de 19 marcas, cada uno por su historia personal, bella, intensa y ejemplar. Gracias a nuestras hermanas Esther y Karen, que nos han acercado tanto a la santidad de nuestra vida, viviendo la suya con tanta sencillez y pasión. Que sepáis que Cari, la podemos decir que fue una santa de las que dice el Papa, de la puerta de Adán. Ella, teníamos un espacio de, sería de dos metros, donde vivía otra vecina, que suya tenía una pieza. Y tenían cuatro hijos. Cariedad, cuando esta señora iba al mercado, en su cama vivían estos niños. Y tengo aquí la foto, pero no la de una vez, de uno de ellos, que también pasaba horas. Y Cari iba por una cebolla a pedir una cebolla al vecino. Y por eso se atrevía también el vecino a venir a pedir los servicios. Porque la cariedad no es solamente dar, sino también saber recibir. Y cuánto recibimos de los pobres. Queremos, para finalizar, unirnos a la acción de gracias de este pequeño, pero bendecido pueblo de Santa Cruz, de la Sanceda. Por contar entre sus beatos a esta hija predilecta, María Caridad Calda. Todo un modelo de sencillez y grandeza al mismo tiempo. No reulló el sacrificio, no sacrificó la alegría en el servicio. Y vivió su vocación con decisión firme y alegría manifestada. Enamorada de Jesús hasta seguirle sin condiciones su propia vida como él, su maestro. La familia de la Beata María Caridad Salve Martín quiere dar las gracias al vicario de Burgos, don Fernando García Carrellano, por su presencia en Transorvenia y Conestía de Acción de Gracias y por el trato personal que ha tenido con la familia. Gracias al párroco de Santa Cruz de la Sanceda, don Jean-Pierre Gaillard, por su colaboración para que se haya podido celebrar esta Eucaristía. Dar las gracias a todos los sacerdotes que han celebrado esta Eucaristía. Gracias al alcalde de esta localidad, don Juan Manuel Gil Iglesias y a su corporación municipal. Gracias a la congregación de las Agustinas Misioneras, a la que perteneció la Beata María Caridad desde 1955 y que tan feliz la hizo hasta el momento del martirio. Gracias a Monseñor Henry Tessier, arcebispo de Argel, en el momento del martirio de las Beatas María Caridad y Esther, que las acompañó hasta su última morada. Gracias a la madre Ángela Tardy, superior a general en el momento del martirio y que igualmente acompañó a las Beatas y a las familias hasta su eterno descanso. Dar las gracias a la madre superior a general actual, Piedad Pacho, que como buena madre siempre está muy unida a las familias de las Beatas. Gracias a su María Jesús Rodríguez Muñón, superior a provincial, por su calidad humana, su cariño, su amistad y entrega hacia las familias. Darte las gracias por haber podido compartir contigo tantos momentos tan emotivos a la vez que ilusionantes. Roma, León, Argel y hoy en Santa Cruz de la Salceda, pueblo natal de la Beata María Caridad. Gracias a su María Paz de la Mata por tu trabajo, entrega, esmero y dedicación en el proceso de beatificación. Dar las gracias a su María Luz Pacho, superior a la comunidad de la Casa Madre, por tu cariño, amistad, tu bondad, por el trato personal que tienes con las familias de las Beatas, por tu trabajo incansable en el cuidado de las reliquias de las Beatas. Gracias a las dos comunidades de Argel, a su Monse Miguelet, superior a la comunidad de Dark Veida, a su Carolina, a su Almudena y a su Rubí. Gracias a su Lourdes Miguel, superior a la comunidad de Nuestra Señora de África, a su Jata, a su Yuli y a su Verónica. Nuestro agradecimiento por el cariño, entrega y hospitalidad que recibimos a nuestra llegada a Argel. Dar las gracias a la familia de la Beata Esther Paniagua Alonso, Gloria, Juli, Esther, Mónica y Juan Manuel, por todos los momentos que hemos compartido tan emotivos y que con la ilusión que los hemos vivido. Creo que jamás los olvidaremos. Repito las palabras de su María Jesús. Hemos formado tres grandes familias. Gracias también a los vecinos de esta localidad y a los convecinos que han llegado desde diferentes lugares para estar presentes en esta Eucaristía de Acción de Gracias por la Beata María Caridad. El Coevo de Santa Cruz de la Sagrada. Nos encontramos aquí con Juan Manuel, alcalde de Santa Cruz de la Salceda. Muy buenos días. Buenos días. ¿Motivo de fiesta la beatificación de una hija de aquí del pueblo? Pues sí, como podéis ver, está el pueblo muy animado. Han venido muchas hermanas de la Congregación de Agustinas, el vicario de Burgos y ha sido una celebración bastante importante. También una celebración donde ha habido mezcla de culturas como puede ser la cultura de Santa Cruz y la de Argel. Sí, también ha estado muy bien. Todo lo que han estado cantando las monjas argelinas, cuando han llevado la ofrenda del libro pastoral y todo esto, ha estado muy bonito todo. No sé si ya has tenido oportunidad de escuchar al pueblo lo que significa para ellos que la hermana Agustina haya sido beatificada. Pues hombre, todo el pueblo de Santa Cruz está muy contento de que la concederían el año pasado la beatificación. Y seguramente pondremos alguna placa en consideración o alguna cosa para allá veremos y iremos buscando, a ver si se puede poner una calle o algo. Hablábamos antes con la familia que ha sido también un proceso que ha llevado su tiempo y que ha contado con el apoyo de todo el pueblo de Santa Cruz. Sí, pues desde el principio que nos comunicaron, pues todo el pueblo, tanto el ayuntamiento como los vecinos, todos hemos puesto algo de nuestra parte. Todo lo que hemos podido para que saldría un día como el que está saliendo. Ahora vamos, ofrecéis un vino español para todos los asistentes. Ahora para todos los asistentes, tanto los del pueblo como las hermanas, como si hay algún forastero, pues damos un vino español que lo hacemos en colaboración con la parroquia. Parroquia y ayuntamiento. Bueno, Juan Manel, muchas gracias por atendernos y esperamos que se pase un buen día de fiesta. Nada, gracias a vosotros y como siempre, que sois muy amables por venir y sacarnos la noticia a toda la ribera. La daremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con Mercedes Perdiguero, antigua alcaldesa de la localidad, que en concreto, cuando ocurrieron los hechos relacionados con Caridad, si no me equivoco. Efectivamente, en el año 94 yo era alcaldesa de este municipio, del cual fui alcaldesa a tres legislaturas y al saber la noticia tan triste, pues vamos, es que era estar allí presente con las hermanas Agustinas en la misa que se celebró en Madrid. También estaba la casa real y, por supuesto, el ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda y el pueblo de Caridad. Has estado estrechamente ligada cuando ocurrieron los hechos, acompañando un poco a la familia. Pues sí, la relación de Caridad y la familia con el pueblo siempre ha sido muy anhelada y siempre hemos estado ahí. ¿Qué significa que alguien proveniente de Santa Cruz de la Salceda haya sido beatificado? Pues bueno, nosotros tenemos ya cuatro mártires. Los dos primeros mártires eran beatos también de la Guerra Civil y también yo en su día acudí a la beatificación que ya fue en Roma. Eran mártires de Barbastro y luego tuvimos otro mártir también beatificado en la Guerra Civil y ahora nuestra hermana Caridad. También motivo de honor que se haya cometido también en un poco motivo de fiesta esta beatificación, ¿no? Bueno, pues sí, es un orgullo muy grande que gracias aquí al sacerdote que lo ha movido todo con las hermanas Agustinas, que tengamos hoy aquí en Santa Cruz de la Salceda un día muy grande y mucha fiesta, porque es un honor para este pueblo tener ya cuatro beatos y el último nuestra hermana Caridad. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y os tenemos que pasar una buena vela. Venga, muchas gracias a vosotros por estar aquí hoy con nosotros y bueno, hemos disfrutado de una misa, vamos, fenomenal. Venga, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.